Hola, soy Gonzalo Romero, miembro investigador del área de arqueología de la Universidad Pablo de la Vide y en este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la documentación gráfica de una excavación arqueológica. A pesar de todos los avances tecnológicos, la primera herramienta fundamental que se necesita en una excavación arqueológica sigue siendo el papel y boli o papel y lápiz. Siempre hay que hacer un croque que es como una especie de boceto a mano alzada en bruto que represente lo que queremos documentar en campo, lo que queremos registrar. La siguiente herramienta fundamental que tiene que estar en toda excavación es un nivel óptico que te permite saber la cota de cualquier punto que hay en la excavación. Este objeto, esta herramienta, cada día está más en desuso debido a la introducción de equipos de alta precisión como la Estación Total o Teodolito, que permite crear una planimetría exacta. Este teodolito funciona a partir de la triangulación, es decir, genera un haz de luz que normalmente suele ser láser y que al rebotar en un punto en concreto, la máquina calcula el tiempo que tarda en rebotar ese punto y te marca el punto exacto en el plano, es decir, su X, su Y y su Z con respecto al punto en el que estamos tomando. Otra herramienta fundamental es la fotografía. Para ayudarnos a que la fotografía esté perfecta utilizamos algunas herramientas como barras o jalones que representan un metro y cada línea roja o blanca representa 10 centímetros. Eso nos viene muy bien para fotografiar áreas en el campo abierto o cortes generales y demás. Pero cuando queremos hacer una foto en detalle, una fotografía en detalle o de objetos, solemos utilizar una pequeña escala que permita referenciar ese objeto o ese detalle. Otro elemento fundamental que se está utilizando cada día más es la fotogrametría, es decir, una serie de fotografías que permite crear un modelo 3D del corte o de la excavación, de la estructura o del objeto que estemos documentando. Para ello tenemos que realizar una serie de fotografías en línea y que haya un colapé entre ellas. Es decir, que si hago una fotografía desde aquí, la siguiente fotografía tiene que aparecer entre un 40 y un 60% de la fotografía anterior. Es similar a la mecánica que utiliza la panorámica de nuestros teléfonos móviles. Con ello podemos crear un modelo 360 grados, como digo, y puedes moverte por dentro de lo que es la excavación. Si esto lo acompañas con una correcta planimetría, utilizando el teodorito, como ya he dicho, permite crear, a partir de todos estos elementos, permite crear unos modelos 3D de reconstrucciones virtuales que son muy útiles para hacer una reconstrucción virtual, para hacer un recorrido virtual, no sólo de una casa o de un yacimiento en concreto, sino de un objeto e incluso permitiría luego imprimirlo en una impresora 3D para que el espectador pueda ver, pueda tocar, por ejemplo, un objeto, un jarrón, lo que sea, puede tocarlo y ver su tamaño. Recientemente varios miembros investigadores de la Universidad Palo de la Vida, dentro del proyecto Ambulab, han conseguido adquirir una serie de instrumentales de última generación y de alta precisión que permitirá crear una documentación gráfica de muchísima más calidad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, varios drones, cada uno de ellos con varias cámaras, cámaras térmicas, cámaras de oscilantes y demás, que permitiría crear una ortofoto general de todo el yacimiento. También estamos utilizando un escáner 3D, que es una máquina similar a la del Teodolito, pero en lugar de generar un solo haz de luces, genera millones de haces de luces, en este caso del haces, y te crea un modelo 3D de cualquier espacio con una precisión casi milimétrica. Y por último, también estamos empezando a utilizar técnicas no intrusivas como son un georrada que permite, a partir de las prospecciones geofísicas, conocer lo que hay en el subsuelo de una manera más o menos acertada, sin necesidad de excavar.